A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos, mi hermano, mi hermana, le quiero invitar para que abra su Biblia. Y que meditemos en unos cuantos versículos de la Palabra de Dios. Esto es en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 hacia el 18. Mire que preciosa es la Palabra de Dios. Así es que vaya abriendo su Biblia. Prepare su corazón, porque Dios nos va a estar hablando de una manera muy especial a esta hora. Escúcheme, entre cinco Biblias he escogido esta Biblia. La Biblia, traducción en lenguaje actual, para citarle esta escritura, porque considero que es la que más puede darse entender a todo el hombre o mujer, en todos los niveles sociales y académicos. Así es que, vamos rápidamente a leer la Palabra de Dios. Y recuerde, le voy a estar leyendo en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Antes de comenzar a leer esta porción de la Escritura, en esta Biblia, la Biblia, traducción en lenguaje actual, hay una inscripción en letra negra, un letrero para que me entienda mejor, en letra negra, que dice así. ¿Quién es Jesús? Jesús, ya con eso, nos abre el entendimiento, la Sagrada Escritura, ya con eso nos damos una idea de qué trata esta porción que estamos a punto de leer. Mateo capítulo 16, versículos 13, hacia el 18. Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron, Algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó, ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Jesús le dijo, Bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro. ¿Qué quiere decir piedra? Sobre esta piedra, construiré, construiré mi iglesia. Yo quisiera en estos momentos, una vez más, como le digo, que ponga mucha atención a lo que le leo en la palabra de Dios. y ponga también mucha atención en las palabras que yo le digo. ¿Por qué razón? Porque leemos la palabra de Dios, la Biblia, pero todo lo que yo le diga va dedicado y destinado a buscar que usted se acomode en la palabra de Dios y que la palabra de Dios se acomode allá en lo profundo de su ser y que a raíz de eso haya un fruto, haya un resultado que termine en una gran bendición espiritual para usted. Déjeme decirle, en este día, a este mensaje le he titulado, oiga bien, todo cristiano debe ver a Dios. Posiblemente, ya con esta declaración, haya muchas personas que no son verdaderos cristianos, los cuales ya pueden estar criticando y diciendo, ese hombre es un mentiroso. Ese hombre ya va con ese asunto de que ven a Dios y que Dios les habla. Pero, hermano, hermana, lo que yo le acabo de decir es una realidad. Y de una vez le digo, esta doctrina que es la doctrina bíblica, no es algo que yo invento, es la doctrina que está en la Biblia. Es lo que cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos, no solamente debemos entender con esta mente finita, con esta mente humana, sino que cada uno de los verdaderos cristianos cristianos, debemos de tener una revelación directa de parte de Dios de lo que significa su palabra, lo que está escrito en este libro llamado la Biblia. Y le voy a decir algo. Usted se va a dar cuenta que estamos leyendo las escrituras que siempre leemos. Se va a dar cuenta que estamos escuchando las escrituras que siempre escuchamos. Pero le aseguro, si usted pone atención, que terminará descubriendo algo que no había descubierto antes. para comenzar, el Señor Jesús hace una pregunta y esta pregunta se las hace a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que la gente que no está con nosotros opina acerca de mí? Ahora, déjeme decirle, no habría necesidad de que esto hubiera quedado registrado, escrito aquí en la Biblia, si no fuera que Dios tenía un plan para las siguientes generaciones cristianas. Todo esto podría haberse quedado en aquel momento cuando el Señor preguntó a sus discípulos acerca de qué es lo que se escuchaba de él en los alrededores. Todo esto habría de haber quedado en aquel lugar. No tendría por qué haberse quedado registrado, anotado, escrito aquí en la Biblia, si no fuera porque Dios quería que nosotros tuviéramos la revelación de quién es realmente Jesús, el Cristo, a quien usted y yo vamos siguiendo. Así es que vayamos una vez más y descubramos lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 16 versículo 13 ya al final del versículo dice Jesús preguntó a sus discípulos que dice la gente acerca de mí el hijo del hombre esa pregunta que el señor Jesús les hizo a sus discípulos aquellos primeros discípulos la sigue haciendo el día de hoy lamentablemente muchos líderes cristianos no tienen ese tiempo no hacen ese tiempo no tienen esa libertad de meterse en la palabra de Dios y tener estas revelaciones de parte de Dios pero usted y yo en este día tenemos esa bendición de parte de Dios el señor preguntó en Mateo 16 13 que dice la gente acerca de mí el hijo del hombre el verso 14 dice los discípulos contestaron algunos dicen que eres Juan el bautista y otros dicen que eres el profeta elías o el profeta jeremías o alguno de los profetas verso 15 dice entonces Jesús les preguntó y ustedes qué opinan quién soy yo Pedro contestó tú eres el mesías el hijo del Dios que vive y da vida Jesús dijo bendito seas Pedro hijo de Jonás porque no sabes esto por tu propia cuenta sino que te lo enseñó mi padre que está en el cielo por eso te llamaré Pedro que quiere decir piedra sobre esta piedra construiré mi iglesia oiga bien usted y yo que hemos creído en Cristo usted y yo que nos llamamos cristianos somos somos los que formamos la iglesia de Cristo Jesús no estoy hablando de la iglesia de material de la iglesia de ladrillo de la iglesia de concreto o la iglesia de piedra estoy hablando de la iglesia espiritual estoy hablando de todo el conglomerado de hombres y mujeres los cuales hemos creído en Cristo Jesús ahora ponga usted atención aquí en lo que dice la palabra del Señor porque esto está bien interesante una cosa es lo que cree la gente alrededor alrededor de la iglesia de quien es Jesús pero al Señor Jesús le interesaba y le interesa el día de hoy que sus seguidores tengan una clara idea de quien es el por eso el Señor les pregunta quien dicen la gente que soy yo y dicen ellos pues dicen que eres el profeta Elías que eres el profeta Jeremías que eres el profeta Elías o algún otro profeta pero el Señor les dice eso es lo que opinan allá alrededor pero yo quiero saber para que vea que al Señor le interesaba que ellos supieran a quien iban siguiendo pero ustedes que opinan de quien soy yo y déjeme decirle no crea que ellos sabían ellos no sabían ellos no estaban conscientes hasta el momento que el Señor les hace la pregunta sus discípulos no sabían quien era el Señor Jesús se recuerda usted en aquel momento cuando andaban en medio del mar de Galilea y que se desencadenó una tormenta y vinieron vientos muy fuertes y que casi se les hundía la barca cuando vino el Señor y calmó la tempestad es decir cuando el Señor se levantó porque según dice la Biblia estaba durmiendo se levantó calmó el viento calmó a la mar y la gente oiga bien la gente de la iglesia los discípulos del Señor los que iban con él dijeron quien es este que aún el viento y la mar obedecen cuando dijeron quien es este que aún el viento y la mar lo obedecen era porque no sabían quien era Jesús era porque en el momento que el Señor le dice al viento cállate enmudece y el viento se calmó dejó de hacer ruido y a la mar le dijo aquietate y la mar se aquietó ahí es donde ellos dicen quien es este como diciendo no sabíamos que nuestro Señor pudiera hacer estas cosas pues entonces mi hermano mi hermana escúcheme bien este es el tiempo cuando más necesitamos saber a quien vamos siguiendo una vez más prepárese porque Dios le estará hablando a través de el mensaje y le estará revelando allá en lo profundo de su ser quien es Jesús posiblemente usted no escuche la voz de Dios posiblemente usted no tenga una visión celestial pero si usted pone atención a la palabra de Dios el mismo Espíritu Santo que está dentro de usted le estará revelando realmente quien es Jesús y de pronto sentirá usted como un ánimo grande dentro de usted como una seguridad muy especial como que se alejó todo temor de usted y es que el Cristo resucitado el Cristo a quien verdaderamente debemos estar siguiendo se hizo real en su vida déjeme decirle y lo digo con respeto y lo digo entendiendo la posición de los cristianos y mi posición también pero en estos días una gran mayoría del cristianismo incluyendo a predicadores no saben quien es Jesús como le digo pueden conocer quien es Jesús históricamente pueden conocer a Jesús por lo que dice la Biblia pero hay algo más que eso hay que conocer a Dios espiritualmente y una vez más le digo que ponga atención en el título del mensaje el nombre del mensaje que escogí para el tema de hoy todo cristiano debe ver a Dios cuando yo hablo de ver a Dios no estoy hablando de verlo con estos ojos naturales estoy hablando de tener un encuentro de tener relación de tener comunicación con el mismo Dios que creó los cielos y la tierra pero desde nuestro espíritu desde allá dentro de nosotros porque en realidad el cristianismo verdaderamente no es una religión más no es una enseñanza que recibimos de alguien en este mundo oiga bien lo que le voy a decir el cristianismo tiene muchas doctrinas la doctrina del bautismo la doctrina de la venida del señor la doctrina de la regeneración la doctrina del arrepentimiento en fin una gran cantidad de doctrinas pero ninguna de esas doctrinas es para que nosotros podamos conocer a Dios es decir esas doctrinas no nos llevan a conocer a Dios sino que nosotros conocemos a Dios cuando creemos en Cristo en otras palabras solamente se nos habla que Cristo vino que hay que recibirlo cuando nosotros recibimos a Cristo entonces ya tenemos esa comunión íntima con Dios pero una vez más le digo no hay doctrinas de alguien que las elaboró para que conozcamos a Dios no es el hombre el que va buscando y se encuentra a Dios es Dios el que viene a encontrar al hombre ya lo vamos a ver más adelante entonces hermano hermana pongamos atención escuche bien lo que le voy a decir debemos entrar debemos entrar en un campo debemos entrar en un terreno y esto es donde podamos caminar con el mismo Dios todopoderoso moviéndose dentro de nosotros oiga bien en esta hora después que yo le dé el mensaje de la palabra de Dios voy a orar y en estos momentos tengo delante de mí a miles y miles de personas a través de cinco canales de televisión en Estados Unidos en varios estados a través de varias radios en Centroamérica me están escuchando en vivo a través del sistema de tuning donde solamente me escuchan a través de la página de Facebook miles y miles de personas que están conectadas miles y miles de personas a través de YouTube de manera que tengo a miles y miles de personas y después de este mensaje voy a orar y va a haber personas que van a poder dar testimonio que vieron a Dios una vez más recuerde no le estoy diciendo que va a ver a Dios con estos ojos que va a haber de pronto un crucifijo ahí que le habla no o que va a ver a Dios en una forma literal le hablo de ver a Dios de tener un contacto con el Dios todopoderoso y van a dar testimonio muchas personas y lo van a dar porque se van a sentir diferentes van a sentir el poder de Dios en ellos van a sentir una seguridad que nunca habían sentido van a sentir un ánimo jamás sentido antes en fin van a tener una experiencia y oiga esto si tan solamente una sola persona tuviera esta experiencia eso es una señal positiva y con eso comenzaremos pero no será solamente una serán muchas personas que van a dar testimonio diciendo hermano Rodríguez tuve la manifestación del mismo Dios en mi ser y aún si usted pone atención durante el tiempo que le esté comentando acerca de este tema durante el tiempo que le estoy dando el mensaje ya va a haber gente que va a empezar a sentir la revelación de la palabra de Dios hubo un hombre un predicador que trabajó conmigo hace muchos años un día me preguntó y me dijo hermano Rodríguez usted habla mucho de que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne me puede hablar acerca de ello aunque sea una hora y le digo claro que sí y empecé con una escritura seguí con otra y en cuestión de 30 minutos aquel hombre empezó a dar de gritos y empezó a temblar y empezó a levantar sus manos al cielo y abrir sus ojos desmesuradamente y ya no pudo hablar conmigo después de eso quedó como dos horas en una bendición celestial y cuando terminó me dijo ahora sí sé quién es Jesús entonces mi hermano pongamos atención aquí nada más le recuerdo esto hoy comenzamos con este tema que es lo que más necesitamos en estos días en el mundo entero es lo que más necesita el cristiano en estos días si se están buscando reunir en las iglesias solamente para hacer lo mismo que hacían en días pasados déjeme decirle no van a estar recibiendo el mismo adiestramiento que si se metieran solamente a meditar en esto en cómo tener una relación íntima con Dios y le digo es triste que uno viva su vida en el cristianismo como vivirlo en otra religión esto no es otra religión esto es una relación íntima con el Dios de los cielos ahora posiblemente alguien diga el hermano Rodríguez hoy va a predicar de eso de quién es Jesús de cómo ver a Dios espiritualmente pero el día de mañana tiene que cambiar a otro tema porque se le va a acabar el material escúcheme bien yo no sé cuándo va a venir Cristo y si Dios me concediera vida hasta que Cristo venga y Dios decide que yo le predique de este tema hasta que Cristo venga nada más para que se dé una idea tengo suficiente revelación en las escrituras para predicarle hasta que Cristo venga y me queda muchísimo material que no le alcanzaría a predicar veamos lo que dice la palabra de Dios una vez más Mateo capítulo 16 versículos 13 al 18 y le estoy leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual le recuerdo que antes de empezar a leer hay una inscripción en letra negra que dice ¿Quién es Jesús? esa es la pregunta el día de hoy ¿Quién es Jesús? y una vez más le digo tengo la plena seguridad que una gran mayoría del cristianismo ha caminado mucho tiempo o algún tiempo años con el Señor Jesús pero no sabe en realidad quién es Jesús pero no se da cuenta en realidad quién es Jesús me refiero no se da cuenta quién es Jesús en el nivel espiritual y ese es el nivel en el cual nosotros debemos movernos en estos días oiga bien lo que le digo y dése cuenta porque es tan importante que yo le dé mensajes acerca de esto en estos días porque si no entramos en el nivel del espíritu hasta aquí llegará la carrera de muchos cristianos incluyendo predicadores por lo tanto necesitamos meternos solamente en ese nivel del espíritu y aquí la palabra de Dios nos enseña nos revela quién es Jesús aquel a quien nosotros vamos siguiendo dice así Mateo 16 versículo 13 recuerde le estoy leyendo la biblia traducción en lenguaje actual y dice cuando llegaron cerca del pueblo de cesarea de filipo Jesús preguntó a sus discípulos que dice la gente acerca de mí el hijo del hombre que dicen los que están por ahí alrededor los discípulos contestaron verso 14 algunos dicen que eres Juan el bautista otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas verso 15 Jesús les preguntó vea cómo era importante que ellos sus discípulos supieran quién es Jesús verso 15 entonces Jesús les preguntó y ustedes qué opinan quién soy yo Pedro contestó tú eres el Mesías el hijo del Dios que vive y da vida Jesús le dijo bendito seas Pedro hijo de Jonás porque no sabes esto por tu propia cuenta sino que te lo enseñó mi padre que está en el cielo entonces esto de saber de conocer quién es Jesús no es asunto de poderlo recibir en enseñanzas aún en enseñanzas de instituto bíblico esto tiene que ser una revelación directamente de Dios por eso nos estamos tomando el tiempo suficiente para que Dios esté manifestándose a través de la enseñanza de la palabra de Dios y luego que en un momento dado haya la revelación del Espíritu Santo para que quede esa conexión directamente con Dios allá en lo profundo de su ser en otras palabras para que el cristiano pueda ver a Dios en espíritu me llama la atención lo que dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18 sobre esta piedra construiré mi iglesia yo respeto lo que cada quien enseña pero se ha enseñado que la piedra sobre la cual se habría de edificar la iglesia es Pedro pero déjeme decirle el señor Jesús jamás está tratando de decir que va a edificar la iglesia sobre Pedro oiga bien porque quien es Pedro un ser humano pecador como todos nosotros descendiente de Adán y Eva que había heredado el pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres como todos nosotros al menos ahí hubiera dicho el señor sobre mí sobre Jesús se edificará la iglesia pero el señor dijo sobre esta piedra cuando había acabado de llamar piedra a Pedro en otras biblias dice sobre esta roca edificaré mi iglesia el asunto es este de que el señor Jesús no estaba diciendo ahí que la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro ni siquiera está diciendo que va a ser edificada sobre él sino que está diciendo que la iglesia iba a ser edificada sobre aquella declaración que hizo Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente que estaba diciendo tú eres el Mesías tú eres el ungido tú eres el mismo Dios manifestado en carne en otras palabras la iglesia de Cristo está edificada sobre Dios en Cristo Jesús sobre la manifestación de Dios en carne porque porque Dios se manifiesta en forma de hombre y aquella humanidad es llevada al sacrificio para derramar sangre la cual se necesitaba sangre perfecta para la redención de la humanidad por lo tanto la iglesia no está edificada sobre un hombre sobre Pedro la iglesia está edificada sobre Dios en Cristo Jesús o sobre Jesús que es el mismo Dios encarnado eso es lo que el señor estaba buscando que los cristianos los primeros cristianos recibieran como revelación de parte de Dios así es que mi hermano mi hermana la pregunta es ¿Quién es Jesús? sabes tú mi hermano sabes tú mi hermana ¿Quién es Jesús? vamos a dedicar unos minutos en una escritura que se encuentra en el evangelio según san juan en el capítulo 14 y versículo 7 una escritura que tiene que ver con esta que les he leído y luego después que entendamos esa escritura voy a orar y lo y lo que tú no recibas a través de la predicación si te concentras si buscas un lugar especial donde nadie te moleste donde nadie te perturbe donde nadie te inquiete ten la plena seguridad que hoy tendrás una experiencia real con el Dios todopoderoso ya basta de que seamos criticados por la gente que no conoce a Dios por tantos hombres ignorantes que se hacen pasar como siervos de Dios como predicadores ungidos y van haciendo declaraciones que solamente avergüenzan el testimonio de Dios vamos a experimentar lo real vamos a actuar conforme a la realidad espiritual del cristianismo y de ahí que venga quien quiera tomar nota tomar fotos a grabarnos lo que digamos porque habrá testimonio de parte de Dios vayamos entonces a Juan capítulo 14 versículo 7 voy a leerle en tres biblias diferentes pero no voy a usar la biblia reina valera porque como le digo estas biblias son traducidas en un lenguaje más entendible creo que se entiende mejor el mensaje en estas biblias que en la biblia reina valera dice así en la biblia Dios habla hoy Juan capítulo 14 versículo 7 ponga mucha atención usted hermano usted hermana que ha creído en Cristo ponga mucha atención porque usted y yo debemos movernos en el nivel del espíritu cuando usted y yo entremos en ese nivel del espíritu entonces como le digo habremos entrado en la cámara de la transformación de lo que le hablé la vez pasada cuando nosotros caminemos en este nivel habrá preocupación habrá temor humano pero cuando el temor humano va tomando lugar porque somos seres humanos tras ese temor humano va entrando la seguridad divina y saca todo aquello ya le voy a explicar acerca de esto concentrémonos por este momento en juan capítulo 14 versículo 7 mire lo que dice la biblia dios habla hoy hablando cristo se recuerda que les preguntó cristo a sus discípulos allá en mateo capítulo 16 versículo 13 quien dice la gente que soy yo le dijeron que eres el profeta elías el profeta jeremías que eres uno de los profetas y cristo dijo y ustedes quien creen que soy yo ahora mire lo que dice acá el señor a sus mismos discípulos si ustedes me conocen a mí también conocerán a mi padre oiga esto esta es una declaración muy seria cristo jesús el varón el hombre que nació de maría al hombre al maestro al líder que iban siguiendo aquellos discípulos él les dice él les declara y les asegura si ustedes me conocen a mí también conocerán a mi padre ahí tenemos otra muestra otra señal que los discípulos que iban tras él tenían tiempo de ir siguiéndolo pero aún no lo conocían espiritualmente y déjeme decirle estas preguntas que el señor les hizo a sus discípulos tanto allá en mateo 16 como aquí en juan 14 7 a la gran mayoría de cristianos el día de hoy nadie se las ha hecho hoy no se las estoy haciendo yo se las se las está haciendo el mismo cristo porque aquí estamos descubriendo que cristo les dijo a sus discípulos varias veces si realmente lo conocían o les declaró que no lo conocían pues en este momento el mismo cristo le está diciendo a muchos cristianos que ya tienen tiempo caminando con él realmente sabes quién soy yo y aquí el señor jesús en juan 14 7 les dice si ustedes me conocen a mí también conocerán a mi padre que triste es es que podamos caminar con cristo conociendo a cristo siguiendo a cristo por 2 3 15 40 50 años pero que no sepamos quién es cristo y cristo lo está diciendo muy claro aquí si ustedes me conocen a mí también conocerán a dios ahora el señor jesús no se estaba presentando como hombre en esos momentos es decir no les estaba haciendo la invitación a que lo conocieran como hombre su procedencia humana de maría su tiempo sus años que había vivido en nazaret que es donde vivió la mayor parte de su vida el señor les estaba diciendo si logras saber quién es realmente este que te habla por la sabiduría que habla y por las obras maravillosas que hace entonces se darán cuenta que están delante del mismo dios oiga que tremendo el señor jesús les estaba diciendo si ustedes logran conocerme a mí habrán conocido a dios que tremendo ya conocemos a cristo históricamente religiosamente humanamente decimos que conocemos a cristo pero no tenemos la revelación de dios señal que solamente lo estamos conociendo en el nivel humano pero cristo jesús quiere que le conozcamos en el nivel divino y en este día alguien ya está sintiendo en estos momentos algo muy especial allá dentro de su ser y va a haber personas que no van a terminar de escuchar este mensaje porque entrarán en una bendición aún antes que el mensaje termine déjame decirte cuando yo te estoy predicando esto tengo la plena seguridad que hay personas que sin quererlo está temblando su cuerpo sus manos comienzan a temblar su cuerpo comienza a temblar el hombre la mujer se sorprende se asusta es el poder de dios que está tomando lugar hay personas que dan testimonio de sentir un calor que comienza a entrar por la coronilla de su cabeza y comienza a inundarle y siente ese calor insoportable es la gloria de dios que está haciendo contacto con él y como tenemos un ser oiga bien humano también porque tenemos un cuerpo terrenal aquello tiene una experiencia tremenda con el poder de dios así es que prepárese y deje que el señor tome lugar en nosotros como debe de hacerlo en el espíritu para que todo esto que está pasando en estos días ya que le estoy predicando en este día que es el día primero de julio del año 2020 cuando estamos pasando por una experiencia terrible de un virus de una plaga de una pandemia donde cada día se está poniendo más agresiva y por eso le digo la tormenta está arreciendo y nosotros vamos en un nivel humano vamos a sucumbir vamos a ser derrotados como el resto de la humanidad si no nos cambiamos de nivel nosotros somos los únicos que tenemos esa libertad de entrar en ese contacto con dios para poder abrir la puerta para que el resto de la humanidad vea por donde entrar y primero recuerde se tienen que encontrar con cristo tienen que recibir a cristo porque cristo es la puerta eso lo dijo en juan 10 9 yo soy la puerta el que por mi entrares será salvo así es que mi hermano mi hermana gocese con esto dice así en juan 14 7 en la biblia dios habla hoy si ustedes me conocen a mi también conocerán a mi padre pero mire lo que termina diciendo y ya lo conocen desde ahora ahí está refiriéndose a dios no a él primero él dice si ustedes me conocen a mi también conocerán a dios y en el mismo verso dice y ya lo conocen desde ahora ya conocen desde ahora a dios como se conoce a dios y dice pues lo han estado viendo mire que tremendo y ya lo conocen desde ahora porque lo han estado viendo que es lo que está diciéndoles el señor jesús simplemente que habían estado caminando con el mismo dios hecho hombre con el mismo dios manifestado en carne que habían estado viendo sus milagros sus prodigios sus maravillas que habían estado escuchando palabras de sabiduría que nadie más les había dicho pero no se habían dado cuenta que iban caminando con el mismo dios manifestado en carne ojalá que me entiendas dice el señor jesús a sus discípulos si me conocieran a mí también conocerían a dios permiten estos momentos que esa relación que tienes con cristo jesús sea más allá de el plano histórico sea más allá del plano religioso permite que esa comunicación ese conocimiento de cristo sea en el plano espiritual para que se manifieste la gloria de dios a tu vida aquí me voy a detener rápidamente les voy a leer lo que dice el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 19 en adelante oiga bien lo que dice la palabra de dios ponga mucha atención aquí si le voy a leer la biblia reina valera ponga mucha atención cristo dijo si me conocen a mí conocerán a dios es decir si ustedes logran conocerme no en el plano histórico no en el plano religioso sino en el nivel espiritual si saben quién soy yo espiritualmente entonces conocerán a dios mira lo que dice hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 así que hermanos el escritor de la carta a los hebreos está hablando con los cristianos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo está diciendo el escritor de la carta a los hebreos hermanos cristianos nosotros hemos tenido la libertad de entrar al lugar santísimo al lugar más santo esto no es en la tierra está hablando de que hemos entrado a la misma gloria de dios por la fe en cristo jesús se lo voy a leer todo junto los dos versículos hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo oiga esto tenemos libertad para entrar en la misma gloria de dios porque creímos en cristo en cristo que murió derramó su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados y en cristo que resucitó y ascendió a su gloria abriendo camino para que nosotros entráramos por la fe en él una vez más así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo aquí se aplica a la fe en cristo jesús y dice el verso 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne en otras palabras cristo jesús nos abrió el camino a la misma gloria porque entramos a través de su sacrificio hablar del velo es hablar de su cuerpo su cuerpo que fue sacrificado y es su cuerpo como el velo como la cortina que se rompe cuando cristo muere en la cruz del calvario se rasga esa cortina y nosotros podemos entrar a la gloria de dios y la gloria de dios puede entrar a nosotros y aquí hace referencia a la fe en cristo jesús entonces cristo dijo allá en juan 14 7 si me conocen también a mi padre conocerán y desde ahora le conocen porque le han estado viendo en otras palabras me ven a mí jesús de nazaret soy el mismo dios en forma de hombre cuando ustedes realmente me conozcan espiritualmente se quedarán sorprendidos que han estado delante del mismo dios creador de los cielos y de la tierra el mismo dios creador de los cielos y de la tierra de quien estaban separados por causa de su pecado ese mismo dios creador de los cielos y de la tierra asumió una naturaleza humana semejante a la nuestra pero sin pecado y esa naturaleza humana la llevó al sacrificio en la cruz del calvario para que así por medio del derramamiento de sangre en esa naturaleza perfecta pudiéramos nosotros tener el perdón de pecados de manera que nos encontramos con Jesús el Cristo lo conocemos espiritualmente y nos gozamos nos regocijamos porque estamos terminando en la misma presencia del Dios todopoderoso en estos momentos déjeme decirle llegó el momento de orar por usted y voy a orar por usted para que si no ha recibido la revelación mediante el mensaje de la palabra de Dios lo reciba mediante la oración yo sé que hay muchas personas que no podrán hacerlo por alguna razón pero si usted puede mi hermano mi hermana únase conmigo en esta oración pero le voy a pedir que no ore por su cuenta simplemente se disponga a que Dios se revele a usted acuérdese cuando el señor Jesús les dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 16 ¿saben ustedes quién soy yo? yo creo que tardaron un poco en contestarle porque se trataba de recibir la revelación divina nadie más que Pedro tuvo esta revelación en otras palabras seguramente que cuando el señor les preguntó ¿saben quién soy yo? seguramente que hubo un silencio por algún tiempo y de pronto el rostro de Pedro se iluminó como aquel niño que está en la escuela y de pronto se recuerda de la respuesta que pide el maestro y que levanta la mano agitándola y que se quiere parar el señor le dijo a ver Pedro tú que crees que tienes la respuesta levántate y Pedro lo miró y le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente sabes que él estaba diciendo tú eres el mismo Dios manifestado en carne en este momento ahí donde tú estás solamente cierra tus ojos y solamente dile aleluya aleluya o solamente dile Cristo 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 solamente dile gloria 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 lo que no quiero es que te extravíes hablando cosas que no van para este momento yo voy a orar en estos momentos y hay muchas personas puedo decir miles de personas que creen con todo su corazón que este que les habla es un siervo de Dios y que lo único que está buscando es su bien espiritual por lo tanto creen y si tú estás en un lugar donde puedes hacer esta oración con libertad y que nada ni nadie te perturbe cierra solo dile aleluya 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 y si de pronto sientes que tu cuerpo tiembla no te detengas porque ya el poder de Dios comenzó a tomar lugar en ti si ya sientes un calor que recorre todo tu cuerpo no te detengas porque es el poder de Dios y si de pronto sientes que vas a desmayarte no te preocupes es el poder de Dios si de pronto sientes que se te mueve el mundo y que te he hablado tu palabra señor tengo la plena seguridad de lo que he estado diciendo Dios mío como también tengo la plena seguridad de que tú Dios santo te manifiestas te glorificas en aquellos que creen a tu palabra en estos momentos hay miles y miles de hombres y mujeres en distintas partes del mundo en distintas ciudades de esta nación en distintos estados de esta nación padre celestial pero han creído en lo que les he estado diciendo y yo les he estado diciendo señor que tu palabra nos enseña que debemos conocerte oh jesús de la manera espiritual de la manera como aquellos primeros discípulos debían conocerte porque no te conocían oh señor en estos momentos así como lo hiciste con tus discípulos allá en lucas 24 45 ábrenos el entendimiento y revelanos quién eres tú en estos momentos para que tengamos padres celestiales a transformación y para que podamos caminar en medio de cualquier situación en este mundo aunque teniendo el temor humano pero recibiendo esa fortaleza divina ante la cual el temor humano huirá señor necesitamos caminar en medio de estas pandemias y otras peores todavía llevando tu nombre en alto bendiciendo señor tu nombre y llevando padre celestial esta verdad por todo el mundo porque es lo único que tenemos para poder movernos en esta tierra solamente tú oh dios que has permitido que este mal entre en el mundo eres el único que puedes librarnos y tú ya lo has hecho ya nos has dado señor la victoria si te conocemos a ti como el dios verdadero padre celestial en estos momentos en aquellas personas que se han dispuesto para que tú les reveles quién eres en este momento señor que comience a entrar tu poder tu gloria que comiencen a sentir tu presencia y que queden ellos acuñada ya la imagen del cristo resucitado padre en el nombre de jesús estoy confiando solamente en tu palabra no necesito utilizar mis emociones mis sentimientos porque lo único que estoy buscando señor es que tu palabra se haga una realidad en aquellos que escuchan señor da testimonio padre celestial gloríficate en medio de aquellos que escuchan y que en este día haya testimonios de hombres y mujeres los cuales puedan decir he tenido la revelación de quien es jesús señor tu mismo dijiste es necesario que me conozcan a mí y cuando me conozcan a mí en el nivel espiritual habrán conocido a dios ábrete o puerta celestial para que podamos entrar a la gloria y la gloria entre a nosotros jesús dijo allá en juan 19 yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos esto dijo el escritor de la carta a los hebreos en hebreos capítulo 10 verso 19 hermanos tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo y dice el verso 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió esto es su carne tenemos entrada la gloria de dios porque hemos creído en cristo jesús que murió por nuestros pecados cuando nosotros creemos que cristo murió por nuestros pecados se abren las puertas de la gloria y entramos a gloria y la gloria entra a nosotros señor jesús revelate a estas multitudes como lo que realmente eres y como realmente quieres que te conozcamos padre en el nombre de jesús pongo en tus manos a estas multitudes y te pido señor que nos des testimonios vivos de hombres y mujeres que con sencillez creen a tu palabra y que reciben la revelación de lo que es esa comunión íntima contigo en el nombre de jesús te doy las gracias ya por todos esos testimonios que estaremos recibiendo y te damos las gracias porque estaremos entrando en un nivel diferente en otro terreno de la vida espiritual padre en el nombre de cristo jesús te doy las gracias en estos momentos amén señor aleluya